Bienvenidos a otro video de mi modo agrónomo. Este video cortito y sencillo porque les voy a hablar de este limonero. Les voy a explicar lo que pasa con este limonero. Este limonero sufrió mucho el trasplante y se debilitó bastante. ¿Qué pasó? Después lo agarraron las hormigas, después les voy a enseñar un truquito para evitar las hormigas, y se debilitó más. Entonces, terminó saliéndole una rama desde abajo que funcionó como un chupón. Que se la dejamos porque, como el árbol estaba tan debilitado, esa rama permitía que el árbol no se termine muriendo. Pero la cuestión es que, cuando sale un chupón como este, yo les voy a mostrar lo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema con ese chupón? Ese chupón se está llevando toda la energía de la planta, e incluso ya su tallo está más ancho que el tallo original de la planta. Entonces, para evitar que ese chupón se lleve toda la energía, lo que voy a hacer es enseñarles un truquito. Resulta que el chupón actúa como una rama que ejerce una gran dominancia sobre el resto de la planta. Su crecimiento es tan vigoroso que se lleva toda la energía y los recursos del resto de la planta para crecer. Termina creciendo mucho pero debilitando el resto de la planta. Esto se debe a que ejerce una gran dominancia apical sobre el resto de la planta. Entonces, lo que vamos a hacer es romper esa dominancia apical. ¿Y para eso qué voy a usar? Bueno, un gancho y una soga. ¡Suscríbete al canal! Bueno, rapidito, antes que se me acabe la batería. ¿Qué pasa con estos chupones? Como les dije, esto se debe a la dominancia apical. Hormonas que produce el ápice de la planta y hace que el resto de las yemas de la planta se encuentren dormidas. Entonces, en este caso, como esto es un chupón que sale de la base, esto está produciendo demasiadas hormonas y hace que el resto de la planta no crezca bien. Como las hormonas desde el ápice bajan por gravedad, nosotros cuando torcemos la rama así, cuando hacemos que la rama no vaya tanto en vertical, sino que más en horizontal, lo que hacemos es dificultamos que las hormonas bajen por gravedad al resto de las yemas. Y así vamos a incentivar a todo el resto de las yemas que están en esa rama a que empiecen a brotar. Y vamos a romper esa dominancia que tiene esta rama que funciona como un chupón. Y así nos vamos a asegurar que crezca mejor el limonero y nos dé mejores frutos y más flores. En este crecimiento primaveral que ya empezó. Bueno, ahora sí. Dos semanas después, miren esto. Miren cómo se empezaron a... Bueno, ya estamos más centrales a la primavera, ¿no? Pero empezaron a rebrotar otras yemas que a mí me interesaban más que rebroten, mirá. Por ejemplo, esta yema que está acá donde está mi dedo. Empezó a rebrotar. Empezaron a rebrotar otras yemas que están por acá en el medio de la rama. Y sobre todo, sobre todo me interesaba recuperar esta rama. Y miren esto. Yo quiero que salga una rama acá. Así que hay una forma de hacer que salga una rama acá que yo se las voy a enseñar después. Abajo en los comentarios si quieren apoyar al canal. Yo les dejo algunas formas que tienen de apoyar al canal económicamente. Y si no, simplemente con suscribirse. Ya me ayudan un montón compartiendo también. Chau.